¿Cómo podemos ver películas y series con la máxima calidad? Cada vez más consumimos más contenidos de streaming, de plataformas de streaming, donde queremos ver películas y series con la máxima calidad. Para ver las películas y series con la máxima calidad es necesario que el televisor sea capaz de soportar los formatos en Filmmaker Mode, en Dolby Vision, HD Redis Plus, que esto nos va a aportar una calidad cinematográfica. En Panasonic la ventaja que tenemos es que todos estos formatos están incorporados dentro de nuestros televisores. Con esto garantizamos que el usuario, o que nosotros, cuando vemos estas películas, las veamos con una calidad cinematográfica en el hogar.